El Dr. Mata, la historia del asesino serial colombiano. Este niño, Nepomuceno Matallana, nació de una madre soltera, en medio de la vergüenza y la estigma social. Abandonado en zarzal, su destino cambió, cuando una niña de 10 años, hija de una familia acaudalada, lo encontró y después lo adoptó. Matallana creció en un ambiente de opulencia, pero también de desprezo por parte de sus abuelos. Su relación con su madre adoptiva no siempre fue idílica. Cuando a ella le diagnosticaron lepra, su correspondencia revelaba tensiones. En Caldas, Matallana fue acusado de organizar bandas criminales, incluida la masacre de Semana Santa, en el año de 1924.